Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Hoy abriremos una nueva sección en el canal. En este video te mostraré lo mejor de la semana. Pueden ser componentes de computadora con un diseño raro y único, noticias relevantes o productos en oferta. Subiré un video como este cada semana. Espero que disfrutes de esta nueva sección del canal. El fabricante chino Maxun decidió colocar una ranura PCI Express x16 en la parte posterior de su placa base Mini DX MS Terminator. Puede parecer una locura, pero con el gabinete adecuado ya no necesitarías un extensor PCI Express para la tarjeta gráfica. Aunque también se puede instalar en cualquier gabinete y conectar la gráfica con la ayuda de una extensión. Pero el beneficio de este nuevo diseño es que ahora la placa base tiene una ranura PCI Express x4 adicional que puede usarse para cualquier otra cosa que queramos conectar. Yo tengo una placa base Mini TX y me hubiese gustado tener este diseño para aprovechar en agregarle otra tarjeta PCI más. Las especificaciones generales de esta placa base realmente no la hacen destacar mucho. Para un uso intensivo de trabajo se ve muy limitado por el chipset B760. Cuenta con un par de ranuras PCI 4.0 para SSDs NVMe. También está equipado con dos ranuras para memoria RAM de 5, 4 puertos SATA, un puerto Ethernet de 2.5 Gbps, un DisplayPort 1.2, un puerto HDMI versión 2.0, un puerto USB tipo C, así como Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Como vieron no es una placa base que destaque demasiado por sus características técnicas generales. Lo único que lo hace destacar es el lugar donde está instalado la ranura PCI para la gráfica. En lo personal no es un diseño que me desagrade, es más, me gustaría ver que este diseño de placa base Mini ITX con la ranura en la parte posterior de la placa se convierta en un estándar. Ya que tendría mucha popularidad en el armado de PCs compactas. Ya que siempre es bueno tener diferentes opciones y modelos de placas base a la hora de armarnos una PC. EBGA desarrolló una placa base con el chipset AMD X670E para la plataforma Socket AM5, pero esta nunca llegó al mercado masivo. La existencia de muestras de ingeniería indica que EBGA al menos estaban trabajando en una placa base AM5 para la serie de procesadores AMD Ryzen 1004 y procesadores más nuevos. Estos prototipos estuvieron disponibles brevemente en una popular plataforma de mercado de segunda mano en China. Fue entonces cuando un entusiasta de hardware de PC se hizo con estos cuatro prototipos de la famosa empresa. El comprador dijo que había pagado alrededor de 620 dólares por cuatro placas sin disipador de calor. Mientras tanto la placa base que venía con disipadores de calor le costó unos 1378 dólares. Esta placa base presenta un tamaño EATX e incluye unos potentes VRM para la CPU, así como algunas funciones compatibles con overclocking. Raduras para memoria RAM de 5 en la parte superior del CPU, que a mi parecer es un diseño muy acertado para instalar las memorias RAM. Es un lugar que no estorbaría con la mayoría de disipadores actuales del mercado. Un problema con estas placas base es que solo cuentan con un BIOS de fábrica muy básico, que solamente admiten procesadores Ryzen 7000, o sea los Zen 4. Y está claro que el fabricante no lanzará actualizaciones de BIOS para estos prototipos. Es probable que una de las razones principales por la que estas placas base se vendieron, fue de que en teoría podrían ser compatibles con los procesadores Ryzen 7000 X3D. Cosa que es muy difícil de ser cierto, ya que el BIOS es una versión muy básica e inicial que no reconoce procesadores más actuales. Pero tal parece que los entusiastas y los modders pudieron encontrar formas de modificar el BIOS de fábrica y lograr que procesadores más actuales sean compatibles. Aquí lo curioso no es la cantidad absurda que pagaron por una placa base sin soporte del fabricante y a medio terminar. Lo curioso es que tenemos frente a nuestros ojos una placa base inédita, fabricada por una empresa legendaria que nunca logró ser lanzado al mercado. Corre un rumor de que EBGA tiene planeado cerrar su negocio de placa base. Aunque la compañía ha refutado estos rumores, por el momento la empresa no tiene planeado lanzar placas base para los siguientes lanzamientos de procesadores. Estas muestras de ingeniería probablemente se convertirán en una pieza de colección. La empresa ASUS lanzó oficialmente su modelo Dual GeForce RTX 4060 Ti, la primera tarjeta gráfica del mundo equipada con una ranura M.2 para SSDs NVMe. En esencia este modelo tiene las mismas características que una RTX 4060 Ti de cualquier otro fabricante. Lo más resaltante de este modelo es que cuenta con una ranura M.2 en la parte posterior de la tarjeta, con soporte para unidades NVMe de tamaño 2280. Esta gráfica es el primer modelo del mundo que ofrece una ranura SSD integrada en la propia gráfica. La idea general es que la 4060 Ti solo usa 8 carriles PCI y quedarían libres 8 carriles más. Entonces con este diseño se aprovecharía para usar esos carriles libres con un SSD. Esta ranura está preparada para soportar SSDs PCI 5.0 y funcionarán a su máxima capacidad. La instalación es sencilla ya que cuenta con una placa que se puede retirar y que al mismo tiempo funciona como disipador para el SSD, ya que incorpora una almohadilla térmica. Según informa la empresa, este diseño no afecta el rendimiento de los gráficos durante el juego y no existe penalizaciones de lectura y escritura. Las pruebas de ASUS revelaron temperaturas hasta un 40% más bajas cuando el SSD está instalado directamente en la gráfica, lo que garantiza un rendimiento de lectura y escritura sostenido más prolongado que las ranuras M.2 estándar de la placa base y garantiza una estabilidad a largo plazo en el futuro. ¿Se imaginan que en un futuro pudiésemos usar un SSD para aumentar la capacidad de VRAM de la gráfica? Gracias a este diseño, no sería algo beneficioso para los fabricantes que implementen esta opción, pero tal vez algún modder pueda lograr esta hazaña. ¿Quién sabe a lo mejor? Muchos de nosotros, especialmente usuarios avanzados, optamos y preferimos crear cuentas locales cuando instalamos Windows como sistema operativo. Pero con las últimas actualizaciones de Microsoft resulta cada vez más difícil crear cuentas locales, especialmente en las versiones de Windows 11 Home y Windows 11 Pro. Con estas versiones de Windows, Microsoft ha hecho que sea más difícil o incluso imposible crear una cuenta local durante la instalación sin usar programas de terceros como Rufus o Ventoy, que estos programas te ayudan a saltarte estos pasos. Hace poco se descubrió que Microsoft eliminó su página de ayuda en línea que indicaba a los usuarios cómo cambiar de una cuenta de Microsoft a una local, lo que podría ser un preámbulo para deshabilitar la creación de cuentas locales. Microsoft realmente desea que uses Windows 11 con una cuenta de Microsoft, ya que esto permite que el sistema operativo se integre con Microsoft Store y todas las aplicaciones que contiene. Además del inicio de sesión único para Office, OneDrive, Outlook, etcétera, etcétera. Quiere que usemos y dependamos de todos los servicios que Microsoft tiene para ofrecer, pero lo más importante es ponerle un rostro a tu nombre, a tu identidad, haciendo que tú y tu computadora sean visibles e identificables para ellos. Microsoft eliminará por completo la posibilidad de crear cuentas locales, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Windows 11 y todas las versiones de Windows 10 se basan en la arquitectura de Windows NT, que ésta sí requiere de que tenga algún tipo de cuenta local. Tal parece que esto es un aviso de que empecemos a elegir una distribución de Linux para empezar a migrar todos nuestros datos. El Vaticano ha anunciado que un adolescente que difundía la palabra de Dios en línea será canonizado como santo. Carlo Acutis es conocido como el influencer de Dios. Se convertirá en el primer santo de este milenio de la iglesia católica tras su canonización con el consentimiento de los cardenales designados por el Papa Francisco. Acutis nació en Londres en 1991 de padres italianos, pero pasó la mayor parte de su vida en Milán, Italia. Murió de leucemia en 2006 a la edad de 15 años, pero dedicó su cuarta vida a difundir la fe católica y ayudar a los pobres. Conocido en la familia por su amor a los videojuegos como Halo, Super Mario y Pokémon, Acutis era además estudiante y programador de informática, conocido por documentar milagros eucarísticos y apariciones marianas registradas en todo el mundo. Catalogaba toda esa información en un sitio web que él creó antes de su muerte por leucemia. El proceso de convertirse en santo puede llevar décadas o incluso siglos, pero Acutis se ha convertido en una causa célebre entre los católicos y es una figura extremadamente popular. Para convertirse en santo a los candidatos se les debe acreditar dos milagros distintos, los cuales son examinados minuciosamente por las autoridades de la iglesia. Acutis fue beatificado en 2020 cuando la madre de un niño brasileño con un defecto pancreático le rezó para que ayudase a su hijo, el cual llegó a curarse. Papa Francisco acaba de reconocer el segundo milagro de este joven que utilizaba las redes para difundir su fe católica y que como decías murió en 2006 con solo 15 años tras una grave leucemia. Ya había conseguido la beatificación en 2020 cuando se le reconoció el primer milagro, la curación de un niño de Brasil que tenía un grave problema de páncreas y que tocando un pijama que Carlos había usado antes de morir consiguió curarse. Otro milagro más reciente sucedió este 2024 cuando una niña costarricense sufrió graves heridas en la cabeza tras caerse de su bicicleta cuando estaba en Florencia, Italia. En aquella ocasión los padres de la niña pidieron a la madre de Acutis que intercediera por la recuperación de su hija. La madre de Acutis oró por la recuperación de la niña rezando en la tumba de su hijo. Como resultado la niña se recuperó por completo. Aunque el título de influencer suene algo exagerado, pueda que tenga algo de sentido de que en verdad sea un influencer como tal. En su tiempo libre creó una página web y esa página web acumuló miles de seguidores que estaban interesados en saber los milagros que él posteaba en su web. Esto fue en una época donde no existían redes sociales que te daban tanta exposición como lo es hoy en día. La lista de milagros que Acutis recolectó es muy amplia y está en su página web. También están listados los milagros que el propio Acutis ha realizado después de fallecido. Bueno, si te gustó esta nueva sección, déjame tu like o un me gusta y un comentario. Recuerden que subiré un video como este cada fin de semana para mantenerlos al tanto con lo mejor de la semana. Eso es todo, nos vemos.